Esta vez, esta vez presiento Sé que va a venir, sé que va a venir Viene cayendo Esta vez, esta vez presiento Sé que va a venir, sé que va a venir Viene cayendo Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, esperemos el gran final Esta vez, esta vez lo siento Sé que va a venir, sé que va a venir Viene cayendo Esta vez, esta vez presiento Cae sobre mí, cae sobre ti Viene ardiendo Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, no mires atrás Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, esperemos el gran final Sé que va a venir, sé que va a venir Sé que va a venir, sé que va a venir Sé que va a venir, sé que va a venir Sé que va a venir esta noche Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, no mires atrás Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, no mires atrás Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, no mires atrás Estoy esperando que vuelva a pasar Toma mi mano, esperemos el gran final Toma mi mano, esperemos el gran final Gracias.